La Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín firmaron un convenio para la construcción del túnel del Toyo, megahora que reducirá en cuatro horas el viaje entre Medellín y Urabá. Y todos los detalles en esta misión de noticias. Ordenan militarizar vías por paro camionero. El propósito es garantizar la movilidad y el abastecimiento de productos básicos en el país. 40% de escasez registrado en la central mayorista. Algunos vendedores de papa, uno de los productos más caros, señalaron que solamente tienen existencias hasta esta semana. Declarada en turbo la calamidad pública, la medida permitirá atender de manera urgente la emergencia generada por el fuerte verano que tiene sin el servicio de agua a los 170 mil habitantes de esta localidad. Disminuye consumo de agua en el Valle de Aburrá. Según EPM, en las dos últimas décadas, habitantes de la ciudad pasaron de usar 20 metros cúbicos de líquido a solo 14. Procuraduría se opuso a la libertad de alias El Alemán. El ex paramilitar podría salir de su refusión en las próximas horas. De hoy en adelante, homicidios que se cometan en Medellín tendrán unidad especial de investigación. Estará integrada por cinco fiscales y 20 investigadores. La Procuraduría le pidió informes a la Alcaldía de Medellín por situación de CDO. Estaremos entregando toda la información sobre la contundencia con la cual nosotros hemos actuado en el caso Space. Docentes y padres de familia de la institución educativa Pascual Correa Flores de la Clarita Amagá, preocupados por fallas en la estructura de su colegio. La Alcaldía de Tarasá y la Gobernación de Antioquia entregarán por lo menos mil ciencillas a las instituciones educativas más necesitadas, tanto del casco urbano como de la zona rural. Espere más detalles en minutos. Según el Departamento Nacional de Estadísticas DANE, el crecimiento del Producto Interno Bruto de Colombia durante el año 2014 se ubicó en 4.6%. Esto es un 1.1% en comparación con el año 2013. El sector de la construcción fue el principal jalonador, ubicándose en casi un 10%. Nairo y Rigoberto, los reyes del pedal en Europa. La Tirreno Adriático terminó con campeón boyacense y tercer lugar para el antioqueño Urán. Envigado ante Leones, Medellín frente a Jaguares serán los duelos para los antioqueños mañana en la Copa Colombia. Inició el hexagonal Sub-17, Colombia de nuevo enfrentó a Paraguay, pero en etapa definitiva. Y al cierre en Teleantioquia Noticias, dos colectivos audiovisuales de Medellín viajaron al Festival de Cine de Cartagena a compartir conocimientos cinematográficos en los barrios de La Heroica. Corazón de León es la nueva producción colombiana. Manolo Cardona nos contó sobre su participación en la película. Detalles al cierre. Luego de Teleantioquia Noticias, quédese con la historia de Gloria, un ex futbolista que representó los colores de Colombia en diferentes competencias, y que hoy sigue haciendo 31 con los estudiantes de San Vicente Ferrer. Su historia en el programa Estudiar Vale la Pena a las 8.30 de la noche por Teleantioquia.